Tras el incremento de los ataques a miembros de la Fuerza Armada y policías, Monseñor Escobar Alas dijo que El Salvador vive un momento difícil en el tema de violencia e inseguridad. El líder de la Iglesia Católica se volvió a mostrar preocupado por las muertes de miembros de los cuerpos de seguridad en el país. El arzobispo de San Salvador hizo un llamado a los tres poderes del Estado para unirse y buscarle la solución a la violencia dejando los intereses políticos de lado. Espera que el nuevo gobierno lidere un acuerdo nacional en torno al fragelo más grande que azota los salvadoreños. Y a la sociedad misma para dar el paso. Este fin de semana, la policía aceptó que las pandillas han elevado sus movimientos delictivos a nivel nacional y que se han incrementado los ataques hacia militares y agentes de la PNC. Informo para la prensa grafica punto com, Héctor Burgos.